Los feriados regionales que se han decretado con motivo de la pronta visita del Papa Francisco que va a iniciarse el día lunes, ha ocasionado también la alteración en atenciones médicas y de otro tipo, las cuales han debido simplemente reprogramarse. Esto obviamente ha ocasionado la molestia en los usuarios. También las regiones se preparan para recibir al Papa Francisco Temuco y Quique Santiago. Detalles en la nota con Cintia Lara. Un día feriado es sinónimo de descanso y motivo de alegría para muchos. Sin embargo, los feriados locales por la visita del Papa Francisco van a significar para muchos extender aún más una larga espera. 800 cirugías en los hospitales públicos fueron reagendadas, a pesar de que los pacientes llevan meses e incluso años esperando. Por ser un día que en este momento fue calificado un día libre para que se pueda expresar la religiosidad de la población, nosotros efectivamente hemos tenido que suspender la cirugía y la estamos recitando para que se puedan atender oportunamente y no signifique un atraso mayor de lo que pudiera ser un día. 18.000 carabineros van a resguardar la seguridad en torno a los recorridos de Francisco en Chile. La mitad de ellos, 9.000, estarán en la capital. Es un despliegue que ha hecho carabineros durante varios meses que ha estado organizando y preparando esta visita. Nosotros como carabineros tenemos que ver todos los escenarios y dentro de eso está la Araucanía, así como también Quique y Santiago, obviamente. Entonces, obviamente, que no está preparado para todas estas contingencias o eventualidades. Las comunidades mapuche que viven en el sector Maquiego, en la región de la Araucanía, están molestas. Acusan de excesiva e innecesaria la presencia policial. Le hicimos sentir la molestia de todos nuestros habitantes, mapuche y no mapuche, de nuestro territorio, de que es plagado de carabineros y militares. O sea, se instaló un campamento, un campamento de guerra en la Fuerza Aérea. Yo creo que cualquier visita primero tiene que golpear la puerta y coordinarlo con el dueño de casa y aquí no se ha hecho con las comunidades del territorio de Maquiehué. Los protocolos de seguridad que se están implementando en la Araucanía son máximos. Se espera que 400.000 turistas, chilenos y extranjeros visiten la región. Solo en Concepción ya se han retirado más de 5.000 entradas para ver al Papa Francisco. Espero que el mensaje que dé el Papa nos sirva a todos. Que haya paz porque el mundo está todo lleno de odio, lleno de rencor. Lo principal es que haya paz y amor dentro de todos los chilenos. La preocupación de las autoridades también está en las posibles manifestaciones que podría haber durante la visita de Francisco. Los laicos de Osorno, que acusan al obispo Juan Barros de ocultar los abusos que cometió el cura Fernando Caradima, anunciaron movilizaciones. El Papa Francisco, viniendo a Chile, tiene la oportunidad de empezar a limpiar el terreno para que la Iglesia Católica chilena supere la crisis en la que está sumergida y pueda ser creíble este discurso de la tolerancia a cero. Nosotros siempre hemos manifestado que los chilenos tienen derecho a manifestarse y por lo tanto siempre autorizamos todas las manifestaciones o peticiones que hay que van desde 15 personas a 40.000. No tenemos dificultad en eso y lo único que le hemos pedido siempre a todos los organizadores que lo hagan en el marco de la ley y de la tranquilidad que merecen todo el resto de los chilenos. En Iquique, la Iglesia Católica postergó el fallo en contra del ex obispo Marco Antonio Órdenes, acusado de abusos sexuales contra dos niños ocurridas en el año 2012. Un reportaje de CIPER Chile afirma que un grupo de obispos operó para evitar que este escándalo empañe la visita del Papa Francisco en Iquique. No se puede acceder a todas las peticiones ya que el Santo Padre va a estar prácticamente tres días nomás en Chile y no puede atender ni escuchar a todas las personas que quisieran. Hemos recibido muchísimas peticiones y todas muy legítimas, muy importantes, pero físicamente imposibles. El sacerdote jesuita Felipe de Ríos afirma que el pontífice debería visitar a las víctimas de Caradima, pero a pesar de las peticiones de organizaciones de la sociedad civil, desde el Vaticano no se han pronunciado por ninguna reunión del pontífice para hablar sobre las denuncias de abusos sexuales. El único encuentro confirmado hasta ahora será con víctimas de la dictadura militar en la ciudad de Iquique. A sólo cuatro días de la llegada del Papa a nuestro país se afinan los últimos detalles en Iquique, Santiago y la Araucanía. En esta región, en Temuco, el pontífice usará una mitra roja en honor a la sangre mapuche. ¡Gracias!